Este fin de semana en las instalaciones del Parque Recreacional Infantil se jugará la gran final del torneo en categorías menores del fútbol de salón, el cual tiene como epicentro la cancha sintética ubicada en el Parque Recreacional Infantil. La coordinación está a cargo de la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño, la cual entregará importantes estímulos para los menores que llegan a la estancia definitiva de este certamen. El microfútbol es una de las disciplinas que tiene muchísima acogida en nuestro medio y se convierte en una de las modalidades de práctica masiva por parte de los menores.